Muchos de ustedes me han estado preguntando si el arma Prisma va a ser balanceada porque actualmente está haciendo un daño descomunal y te voy a mostrar un gameplay y tú me vas diciendo que fueses hecho tú en mi caso, ¿sí? Yo cometí varias equivocaciones porque no pensé que este enemigo me estuviese apuntando todo el tiempo, ¿sí? La mayoría de las veces uno está jugando y uno no apunta a alguien en particular pero al minuto 7 ya había perdido casi que todos los robots Esta partida fue épica, este amigo estaba súper súper camper y más o menos te quiero explicar mi opinión Si te preguntas si estas armas están chetadas, las tipo láser de 800 metros sí están chetadas y lo más probable es que estas armas sí sean balanceadas porque es lo que la gente está usando más Mucha distancia, mucho daño y si lo combinas vacílate al Behemoth Lo tiene con el dron que paraliza, parálisis y lo tiene con antisigilo Prácticamente está listo para matar lo que se le ponga al frente Y aquí su amigo pinceladas andaba en esta partida de donador, ¿sí? Yo andaba por allí de donador Yo te voy a hacer sincero, yo estaba lo más chill jugando y dije, bueno, voy a entrar a jugar un ratito a ver qué tal me va Me dio un ataque de tos Tenía, bueno, tenía por allí malestar Y yo también tengo un robot camper y voy a lo más normal, ¿sí? Hago daño, digo yo, bueno, listo y de repente me encuentro con esta bestia, ¿sí? Fíjate, acá yo fue salido volando pero yo pensé que ya no iba a dispararme otra vez a mí pero no, me equivoqué Me terminó destruyendo al minuto nueve y medio ya un robot menos Yo dije, joder Bueno, normal Yo seguí acá tratando de ir por esa baliza haciéndole daño acá y sentí un rayito y presioné reparación pero me volvió a paralizar, gente y me bajó toda la vida Y fíjate, accioné la habilidad y dije, bueno, seguro que le va a disparar al otro man ¿Sí o no? Pero no Me tenía medido contabilizado Me paraliza y me manda para la casa Yo dije, joder este man está serio Mi equipo estaba cayendo como mosca, gente estábamos todos siendo destruidos y decido aplicar este kamikaze Me voy con todo Me voy con todo y digo, bueno acá tengo sigilo puede ser que aguante un poco la pelea, ¿sí? No le hice daño, fíjate y el man también tenía anti-sigilo Sí, yo no sabía que tenía anti-sigilo en esa batalla sino al final Yo dije, joder dos robots y el titán Ya había utilizado los robots más meta que tenía y voy con el tifón que más que todo lo uso para enfrentarme en una baliza en un duelo de balizas porque hace un daño muy demencial acá tengo un poco de precaución y veo que mi equipo está siendo destruido fíjate ya la gente casi no estaba saliendo todas las balizas en contra una sola con control y yo recuperé esta la del medio la sé y bueno veo que este man el de clan Fox va con todo en contra del camper y yo trato de dar la vuelta y me topo con este el keppi que ya el keppi pues vale medio caca y bueno no fui por la baliza de atrás gente era imprescindible destruir a ese camper claro yo no sabía que iba a tener más robot camper dije bueno le mato a este y podemos seguir jugando a ver si recuperamos la partida y si bueno acá ante los dos destruimos al camper sale con este shell y yo digo joder bueno normal si un shell ahí que en su momento estuvo buggeado hace tiempo hoy en día el el scavenger shell está normal y bueno acá pierdo a mi otro robot que fuese hecho tú acá a ver dime sacas el titán o sacas al otro angler si porque yo tenía un angler fíjate yo tenía un angler aquí aquí yo tenía un angler tenía un angler y un minus yo dije joder voy a sacar el minus que es bastante fuerte pero no he visto titanes enemigos porque es el minuto 7 perdí cuatro robots en el minuto 7 esto me hizo pensar cómo voy a acomodar mi hangar para hacerle frente a estos manes porque yo sé que muchos de ustedes están emocionados que va a venir yaman tao pero joder yaman tao con estas armas más la prisma es una locura ojo que es una locura total entonces yo dije bueno qué voy a hacer con esta vaina saqué el titán menos porque vi que cayó un titán ahí y fíjate ya había un titán allá disparando desde lejos me quitó casi la mitad de la vida tenía las bolas aquí y dije bueno me voy con todo que no haya miedo si voy a perder que sea peleando si me le acerco a este man y hay un aliado por el otro lado ayudando fíjense y bueno casualmente puedo llevarme a este otro camper y se accionó un escudo súper importante tener escudos tener naves drones lo que sea que te dé escudito a ejes que te dé recuperación de vida así es un tip y bueno acá en el titán menos es sumamente importante ahora te quiero que me dé tu opinión fíjate este es el mismo camper sacó el india con sonicas que está pegando fuerte pero mira lo que hace yo no sé si no veo que habían tantos enemigos titanes pero va directamente a hacerme daño y yo me coloco detrás si yo le sigo disparando pero yo me coloco detrás de esto porque sé que por los lados mis aliados van a poder darme soporte y fíjate el mar se vino con todo sin pensar que lo iban a cegar acciona su habilidad y yo trato de irme hacia atrás para llevarme esa kill si bueno no es lo mismo campear ojo que pelear de corta distancia aquí salió otro titán también hacer lo mismo y yo hice lo mismo salí corriendo hacia atrás y traté de que mis aliados me ayudaran porque vi que tenían armas que te ciegan si fíjate minuto 5 y medio y ya pudimos recuperar 3 balizas yo dije todavía se puede pincelas todavía se puede que no te maten a este titán los enemigos seguían haciendo respawn ahí yo no sé qué estaban haciendo de ellos ahí pero bueno yo me voy por la baliza del medio que es la baliza que necesitábamos controlar sí o sí para poder tener como mejor vista en el mapa así fíjate yo controlo la C y perdemos las otras pero al final mis amigos están recuperando la A aquí recupero la C y me voy a perseguir el Loki el Loki iba a hacer un dolor en el culo y me iba a poner al nivel de él el man se dio cuenta y dijo esto es Sparta y nos dimos los dos pero obviamente es que estas sonicas están súper chetadas me llevé esa kill del Loki y acá cayó un ángel de la muerte yo les he dicho que mi top es luchador Minos y el Indra el ángel está muy chetado pero esa vaina va a ser balanceada ese titán siempre es balanceado el que vuela así como las armas tipo láser por allí les voy a hacer un video de Leo con láser que lo estaba probando el Ares con láser también pero para que ustedes vayan viendo como la meta va cambiando en campeón y ya acá dije lo pudimos hacer loco después de haber pasado del minuto 7 y haber perdido todos los robots casi me quedaba solamente un ángel y el Minos un titán después de haber pasado por eso pudimos darle la vuelta así no solamente yo obviamente que mi equipo jugó muy bien ojo pero de verdad que yo dije bueno vamos a hacerle focus a todos estos manes que estaban campeando yo no vi que volviera a salir el amigo este que estaba campeando ya te mostré el hangar al principio pero mira como todo el mundo termina de hacerle bullying a ese pobre Fenrir yo me llevé esa kill por simple suerte solamente y vacílate el hangar dice Manzi voy a ver que hago para poder hacerle fuerte a esto creo que Face Chief es la única solución que se me ocurre por allí pero bueno no tengo tantos leones que funcionen con Face Chief mira este hangar todo casi que todos los robots tienen armas tipo láser este hangar es el típico hangar en FFA a mi FFA mucha gente dice que es el modo de juego de los Free to Player porque ganas buena plata pero en campeón cuando yo juego FFA es el modo de juego de los Pay to Win 100% Pay to Win jamás he visto a un Free to Player ganando ahí te hablo Free to Player que no tenga meta siempre que jugué en estos días estaba jugando porque quiero hacer videos de FFA y todas las partidas las ganaba alguien con meta o era yo que tenía meta o era alguien más bueno gente que tal te pareció este video y déjame en los comentarios cómo le vas a hacer frente a esta nueva meta y qué vas a hacer cuando salga el próximo mapa si Yamantau con meta tan castrosa esto me recuerda a la Trebuchet a la Trident a la Dragón bueno todos esos tiempos en que era una locura total jugar en esos mapas se les queda un montón y nos vemos en un próximo episodio gente que la sigan pasando bonito bye bye chau